Queremos empezar por el título de Aprendiendo a Volar, que es muy metafórico y muy poético, pero a la vez creemos que dice mucho de la realidad. Los avances en industrialización siempre han ido muy ligados a periodos donde ha sido necesario inventar, investigar con nuevos materiales, etc. Y quizá ahora puede ser un buen momento. Entonces queríamos iniciar las jornadas, que son cuatro sesiones, con el tema de la aeronáutica y con un sentimiento un poco de futuro y de esperanza para la arquitectura industrializada. La gran revolución a nivel de estructuras dentro del mundo aeroespacial ha supuesto la sustitución de prácticamente los materiales metálicos por los materiales compostos, fundamentalmente de la ciudad de Cáceres. Lo que antes era un 100% de metálico, hoy se ha convertido en un 16%. ¿Por qué hay industria? Porque se investiga, hay fondos para investigar, hay gente que está dispuesta a llegar un poquito más allá, constantemente hay competencia y nosotros, los arquitectos, todos los que estamos relacionados con la construcción, vivimos de los demás, o sea, vivimos de las otras industrias. Y hemos hecho, a lo largo de estos 10 años, un viaje a través del tiempo buscando sistemas con los que construir. Y nos gusta entender la arquitectura como ese proceso de desprendimiento de lo superfluo, que al final es un proceso de aligeramiento conceptual. Es como lo que la industria tiene, que es una combinación de sistemas industriales, que precisamente es su razón de ser. En ese sentido no nos parecemos, pero sí, esta idea como del ensamblaje, y que me parece que es como lo más importante que tenemos los arquitectos de mi generación, al menos, y que yo creo que es muy importante en el siglo XXI, que es esta idea de que no proyectamos componiendo, sino que proyectamos con sistemas ensamblados. Nos vemos el 13 de marzo para la siguiente jornada relacionada con la industria de la automoción. Muchas gracias a todos por venir y seguimos comentando ahora. Gracias.